Hoy en la Historia Patria 23 de junio 1852 A mediados del siglo XIX, Gran Bretaña y los Estados Unidos se disputaban el dominio territorial de la Mosquitia, Costa Atlántica de Nicaragua y el río San Juan. Ambas potencias pretendían construir un canal interoceánico que daría poder hegemónico y geoestratégico mundial. En 1850, ambas naciones firmaron el Tratado Clayton-Bulwer, comprometiéndose a no intervenir directamente en la soberanía de los países ribereños, provocando así una guerra fría diplomática en la cual los embajadores de Costa Rica Felipe Molina y Nicaragua José de Marcoleta jugaron un papel importante al tratar de mediar para obtener ventajas territoriales para sus representados. En abril de 1852, el secretario de Estado Daniel Webster y el primer ministro John Campton propusieron un límite compartido entre Costa Rica y Nicaragua, perdiendo y ganando territorios fronterizos a ambos países. Costa Rica lo aprobó un día como hoy, el 23 de junio, pero Nicaragua lo rechazó. El límite definitivo tendría que esperar hasta 1858 con el Tratado Cañas-Jerez. Costa Rica. Gracias.